Unir salud y educación es clave para mejorar la calidad de vida y cuando la juventud toma acción con actividades voluntarias, lo que era una idea se transforma en un operativo social de magnitud. Son los trabajos interescuelas de Medicina Team. Estudiantes de cerca de 10 universidades del país pertenecientes a Acemech centraron su labor en Michaiwe, en San Pedro de la Paz. Este año se decidió realizar la actividad Team Nacional Bio Bio en Concepción, en la zona de Michaiwe y Alianza, porque éramos los que llevábamos a nivel nacional el trabajo más avanzado. Es decir, habíamos realizado ya intervenciones, habíamos trabajado con la comunidad, habíamos generado un impacto y en realidad ahora se juntaron los voluntarios de las 11 universidades pertenecientes a Acemech para generar un impacto aún mayor y poder después de este fin de semana seguir trabajando aún con más fuerza en las comunidades de Michaiwe y Alianza. Con el servicio de los jóvenes, la comunidad de Michaiwe recibe atención gratuita y transversal en exámenes médicos preventivos, promoción de la salud y charlas informativas. Y me parece bueno porque así no tenemos que ir al médico ni nada porque no hacen cosas en el colegio. Para los estudiantes, esta es una oportunidad de llevar a la práctica la vocación de servicio. Muchos de ellos promueven que estas actividades sean el sello que los marque como futuros profesionales de la salud. Una de las formas es que como estudiantes de medicina nos comprometamos con la salud y hacer acción directa. Entonces los teams tratan de que los estudiantes se trabajen en conjunto para poder hacer acciones concretas y no simplemente quedarnos en palabras. Y nosotros como alumnos imponemos ese sello en cada parte que nosotros vamos. Tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo, tratamos de dar todo por la gente y la verdad es que por lo menos mis compañeros yo vivo en una vocación de servicio humanitario muy grande. Cosa de que la universidad digamos nos fomenta en su formación, como el sello católico que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.